electrónicas. Como es de su conocimiento, tanto la Organización de las Naciones Unidas, los ejecutivos de los tres niveles y diversos grupos especializados en materia de violencia, nos han advertido del incremento considerable en casos de violencia sexual en nuestro Estado. Lamentablemente, los menores de edad cada vez más se encuentran en riesgo por convivir diariamente con los posibles agresores. Y por ello, nos urge legislar contra la violación a menores de edad con la finalidad de prevenir la reincidencia, considerando ejemplos como el de Reino Unido, en donde la medida penal de la denominada castración química se realiza de manera voluntaria, teniendo como resultado que en los últimos 20 años la reincidencia de los agresores sexuales sin este método es del 98%, mientras que si se aplica el método farmacológico baja al 3%. El objetivo de esta reforma penal es la aplicación voluntaria de medicamento para reducir la reincidencia, misma que se deberá estar complementada con terapias psicológicas a cambio de reducir la pena corporal del sentenciado. En ese sentido, las iniciativas que presento el día de hoy buscan fortalecer la reinserción social, respetando la voluntad de la persona sentenciada para someterse al tratamiento, pues a diferencia de la castración química forzada, que es calificada por amnistía internacional como un tratamiento inhumano, la propuesta del partido Movimiento Auténtico Social ofrece una opción voluntaria para que la persona pueda elegir entre permanecer en prisión el total de la pena impuesta o salir en libertad condicionada al someterse a este procedimiento hormonal. Evitando así la contravención de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano como la Convención Americana y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que prohíben el uso de penas crueles, inhumanos o degradantes contra la persona y al mismo tiempo ofreciendo una respuesta legal efectiva a la ciudadanía que exige justicia cuando se vulneran sus derechos humanos de libertad y seguridad sexual, los cuales en muchos de los casos no pueden ser restituidos a plenitud aún con la intervención del Estado, dada la incertidumbre que prevalece para las víctimas cuando liberan a sus agresores sin adoptar medidas que aseguren la no reincidencia. Muchas gracias.